El de Willis, hombre Vaya pues Moreno, no jodanme No, mira que fue muy grande La cuestión de Moreno se fue ya Gracias, hombre ¿Quién falta? ¡Ostas, hermano! ¡No jodan, Moreno! ¿Quién falta? Usted es pelas, quien falta Es que mira, Ángela ¿Quién que es puta, Lesslie? ¿Quién les acabo de decir? ¿Quién no quieren tocar? ¿Quién va para la elección, hombre? Por África, Moreno, ponganle en el pecho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está! ¡Pónelo, hombre! ¡Esta mierda, cabrón! ¡Esta mierda, cabrón! ¡A la mano! ¡Agachate, guante! ¡Gensha! ¡Van a la gaysha! ¡No, la caleta, no vienes de más que eres! ¡Van a la caleta! ¡Van a la caleta! ¡Van a la caleta! ¡Van a la caleta!